El miércoles de esta semana una matanza en un colegio de educación superior, en un colegio de bachillerato, de secundaria, un high school, el Marjorie Stoneway, en la Florida, una matanza donde ha habido 17 muertos. El causante ha sido un joven, Nicolás Cruz, de 19 años, que había sido expulsado del colegio y que además cometió este crimen con un fusil AR-15, un fusil de asalto. Antes de entrar, antes de iniciar los disparos, lo que hizo el señor Cruz fue que activó las alarmas para que saliera la gente corriendo para poder matar a un mayor número de personas. Luego intentó huir, escabulléndose con gente que había alumnos del colegio, pero finalmente fue detenido. Él ha confesado haber cometido la matanza. Pero hay varios asuntos con respecto a esto, aparte de que es la matanza número 1607, desde aquella de Sandy Hook, en Connecticut, el 14 de diciembre del año 2012, ha habido 1.846 muertos desde entonces. Una cosa que llama la atención es que ayer el FBI reconoció que había sido alertado del peligro de este joven. Él había puesto un video en las redes sociales donde decía que iba a convertirse en un professional school shooter, es decir, un matón profesional de colegio. Se pregunta mucha gente aquí qué pasó, cómo es posible que el FBI, que estaba alertado, no hubiera podido hacer nada. Yo creo que hay un fracaso grave, y no solo ya del FBI, sino un fracaso institucional cuando hay un tiroteo de este tipo. El caso del FBI es evidente, es decir, hay alguien que les llama, alguien que les alerta. No es una sola frase, son muchas frases las que él ha lanzado en YouTube, armado, diciendo que quiere matar, que tiene el impulso de hacerlo además en el instituto donde luego lo ha perpetrado la matanza y el FBI hace un error. Yo creo que no tiene otro nombre, un absoluto fracaso. Que además pone en evidencia al presidente de Estados Unidos que ayer recomendó en su discurso que la gente acuda a las autoridades para alertar, lo cual tiene sentido, pero si uno acuda a las autoridades, las autoridades no hacen caso y además se permite la venta de armas, francamente, esto es lo que conduce a la melancolía y a que la gente diga, si aquí van a seguir matando, es decir, ¿qué es lo que pasa? Pero yo creo que el fracaso no solamente está en el FBI, que lo está, sino también en la red asistencial, es decir, este chico tenía problemas psiquiátricos y la solución de su instituto es expulsarle. Cuando todos saben que maneja armas, cuando todos saben que es un peligro, cuando todos han visto brotes de violencia, llegó a romper una puerta en ese instituto delante de sus compañeros, exhibía habitualmente las armas. ¿A qué se dedica ese instituto? Es decir, ¿expulsa al alumno y no hace más? ¿No piden ellos mismos la intervención de la policía? ¿No piden la intervención de los servicios sociales que haya? ¿O es que también hay un colapso de los servicios sociales? ¿O es que la red de asistencia mental que hay aquí, pública, es tan débil que ni siquiera en el caso de un menor o un joven, ya en este caso, es capaz de actuar? Yo creo que estamos ante un fracaso masivo, ante un colapso de lo que es la red institucional que tiene que hacer frente a problemas de ese tipo. Es decir, era un problema detectado, era un problema conocido, era un problema denunciado y nadie, ninguna de las instituciones encargadas de velar por la seguridad de sus ciudadanos intervino ni fue capaz de pararlo. Y entre ellos el FBI en un fracaso clamoroso. María Luisa Rosal. Sí, yo creo que además del fracaso institucional al que se refiere Jan, hay un fracaso también del gobierno de Estados Unidos y del Congreso que fracasa frente a su sociedad civil. Hay un clamor de los padres y los estudiantes que están diciendo, hombre, después de esta matanza tiene que haber una conversación sobre el porte de armas, sobre el control de armas. Los chicos que son sobrevivientes de esta matanza en esta escuela de Parkland han salido a la televisión y han dicho, queremos una conversación sobre el porte de armas. Esto tiene que acabarse. El presidente de la superintendencia de escuelas públicas del condado de Broward, al que pertenece esta escuela pública donde fue la matanza, dijo, los estudiantes quieren una conversación, los padres piden que haya una restricción en el porte de armas, quieren que este debate se dé, pero la respuesta que escuchan del Congreso y del presidente de Estados Unidos es oraciones y plegarias, pensamientos y oraciones, eso es lo que básicamente han dado y algunos pedidos que ha hecho el presidente Trump para entregar más recursos a las instituciones que se dedican a tratar enfermos mentales. Pero es que el tema no puede ser enfocado solamente desde esa arista, o sea, no es solo un problema de salud mental, es un problema donde la causa fundamental es la libertad que existe para comprar armas de fuego sin ninguna restricción. ¿Cómo es que un chico de 19 años tenía la posibilidad de comprar un rifle de asalto de manera legal, tenerlo oculto en la casa en donde estaba viviendo y luego llevarlo a la escuela donde había sido expulsado para cometer esta matanza que había planificado con antelación? El asunto y la clave aquí para ser atacada es el porte de armas, la restricción, la facilidad que hay para vender armas en los Estados Unidos, que es diferente de Estado de Estado, no hay un control a nivel nacional y por supuesto se puede comprar con mucha facilidad estos rifles de asalto que son la causa mayor de los últimos ataques y masacres en colegios, en universidades, en escuelas. Este rifle AR-15 que fue utilizado por este joven de 17 se compró con muchísima facilidad. Entonces yo creo que aquí desviar la atención o que la respuesta del gobierno del presidente Trump, que no sorprende porque esa ha sido la respuesta en sus dos anteriores matanzas, son las dos anteriores matanzas que han ocurrido durante su gobierno, sea simplemente ver esto desde el punto de vista de salud mental. Creo que esa es una reacción y una respuesta equivocada. Sebastián, usted ha cubierto mucho el FBI, la CIA, ¿cómo es posible que el FBI hubiera fallado en un caso como este? Es una buena pregunta. La cultura del FBI está muy orientada en este país sobre esos temas, sobre el terrorismo islámico, que yo he cubierto mucho y hay equipos, digamos, si ese chico hubiera estado en el internet con ese discurso, pero hablando de cómo quería juntarse al ISIS o hablando de Osama Bin Laden, hubieran puesto un equipo que tienen en todos los estados preparado, probablemente hubieran puesto un informante, lo hubieran rastreado por el internet, ¿no? Entonces, tal vez, dado la cantidad de gente que está muriendo en estos incidentes, comparado a algunos casos de terrorismo islámico que hemos tenido puntuales, pero mucho menos, empezar a tratar más estos casos con la misma prioridad. El FBI no tenía un equipo seguro en la Florida que se dedica a seguir ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, hay que cambiar el enfoque, tratar eso más como un problema de amenaza, de violencia, que se puede detectar en el momento que hay señales, a veces, esta gente que se junta con otros o solo por el internet, uno y dos. Otra vez, como dice Mario Luis, el tema de él, las armas de asalto fueron ilegales por diez años bajo la administración Clinton. Tampoco fue, o sea, todo el mundo lo aceptó, ¿no? Y hay muchos estados, como Nueva York, ciudades como Chicago, donde no se puede, un chico así nunca podría ir legalmente a comprar un arma así, que probablemente lo haría mucho más difícil, porque esos chicos, manejarse en ambientes criminales tampoco lo veo tan fácil, ¿no? Entonces, hay que plantearse eso, prohibir en todo el país las armas de asalto. O sea, no están, hemos sido muy drásticos con temas como el terrorismo islámico, que finalmente ha matado mucha gente después del antes de septiembre, desde entonces, ha matado menos gente que estos tipos de incidentes. Ya en el presidente Donald Trump habló ayer, y en el pronunciamiento que hizo, llamó la atención que no utilizó ninguna de las siguientes dos expresiones. Ni arms control, es decir, control de armas, ni firearms, es decir, armas de fuego. ¿Qué conclusión puede sacar uno de esto? ¿Vamos a continuar con esta misma historia cada cierto número de meses, con otra matanza y otra más y otra más? Yo creo que sí, es decir, que la conclusión que se saca es que esto va a volver a ocurrir, porque lo que hizo Trump fue no actuar como presidente, que es su grave problema, no es el presidente de todos los americanos, él actuó como presidente de una parte, aquella que defiende las armas y que cree que esto no tiene que ver con las armas, cuando es un chico, 19 años, armado con un arma semi-automática con capacidad para matar, como hemos visto, 17 personas, es decir, eso es mucho más que una pistola, eso es un arma que en Europa ni se contempla su posible venta ni para personal especializado, es decir, eso siempre lo pueden llevar las fuerzas de seguridad, pero aquí la puede comprar cualquier persona y además a un precio más barato que el de un iPhone 6, no es ni difícil ni es caro, no es imposible su compra, yo creo que ahí Trump volvió a utilizar ese reflejo que siempre le caracteriza, que es acudir a la defensa de la ideología que le ha llevado a la Casa Blanca, a activar el voto ese útil que tienen esas bases radicales blancas que defienden el uso de las armas por encima de cualquier consideración y perdió una oportunidad histórica para poder, porque aquí lo que se pide no es la prohibición de las armas, es la regulación, es que hay que tener cuidado, el debate en Estados Unidos no está, como está en Europa, en la prohibición, aquí el debate es si ponemos más o menos medidas para evitar que puedan llevar armas, por ejemplo, enfermos psiquiátricos con antecedentes, es decir, pues bueno, no estamos pidiendo más que lo que se pide para alguien que lleva un coche, un carnet, pues no, se pide menos para alguien que va a llevar un arma que aquel que va a conducir, lo cual provoca situaciones como esta, entonces él directamente lo que hizo fue taparse ante una realidad y dirigir a un discurso a una parte de la nación que es la que le vota. Sebastián Rosela. Yo creo que es una minoría, poderosa pero una minoría, yo creo que la gran mayoría aquí en este país, de gente, inclusive gente que tiene armas y está a favor de tener su pistola en casa, piensa que hay que hacer algo y como en muchos otros temas hay un parálisis a nivel liderazgo nacional y a nivel político y un poder desproporcional del lobby de las armas, pero yo creo que hay movimientos, creo que en el Partido Demócrata se empieza a ver, porque ellos también han sido muy cobardes en eso, que hay que tomar ese tema más serio y ser más agresivos, y movimientos como el del exalcalde Bloomberg, que tiene dinero y tiene un movimiento anti-armas que están tomando, otra vez, para el primer paso, o sea, alguien realmente va a discutir que gente con problemas psicológicos puede entrar y comprar legalmente armas de destrucción masiva, o sea, que son esas básicamente, o sea, es un tema de sentido común y va a llegar un momento, yo creo, estamos llegando al momento, como ves algunas de las reacciones, había antes ese discurso, no es el momento para hablar del control de armas, decían después de los incidentes, si no vas a hablar de, o sea, con los cadáveres en la calle, ¿cuándo vas a hablar de ello? Entonces yo creo que estamos llegando al momento, finalmente, que creo que va a haber una contrarreacción política contra toda esta cosa tan escandalosa. María Luisa. Además hay una corriente de la opinión pública que está a favor de este movimiento, en favor, por lo menos, de restricciones mínimas, o sea, sentido común, tiene que haber un registro, por ejemplo, de antecedentes penales a nivel nacional, que no existe en este momento, es Estado por Estado y en algunos Estados ni siquiera existe eso. El 90% de los estadounidenses están a favor de eso, esa era una de las medidas que el presidente Obama estaba apoyando, por lo menos que haya un registro nacional. El NRA obviamente se opone a eso y apenas entró Trump a la Casa Blanca, el NRA, que ha sido uno de los principales donantes a la campaña del presidente Donald Trump, se sintió que tenía un aliado en la Casa Blanca. El presidente Trump asume la Casa Blanca y inmediatamente el NRA dice, tenemos a un amigo en la Casa Blanca. Lo que hemos visto es que desde que asume la presidencia el presidente Donald Trump a la fecha, no solamente hay un incremento en las matanzas, cada vez son mayores, la matanza de Las Vegas fue con más de 50 muertos. La forma, el modus operandi del atacante era mucho más sofisticado, mucho más agresivo, tenía incluso un aparato que permitía que las armas que no eran automáticas se conviertan en automáticas porque podían reparar mayor cantidad de balas. Había un debate en el momento en que se estaba produciendo esa matanza en octubre del año pasado, si era pertinente o no pasar un proyecto de ley en el Senado y en la Cámara de Representantes para limitar las restricciones a la venta de silenciadores. Habían dos proyectos de ley. O sea, uno dice cómo después de tantas matanzas, la más terrible que uno puede recordar que fue la matanza de 20 niños en una escuela primaria en el estado de Connecticut, los congresistas todavía se atrevan a presentar proyectos de ley para poner menores restricciones a la venta de silenciadores de armas de fuego. Yo creo que hay una corriente a favor en la opinión pública de los estadounidenses, pero hay una reticencia muy fuerte todavía en el Congreso que va a tener que cambiar. ¡Gracias!